Bueno, lo importante es la actitud y la pasión por vivir y bueno, la edad pues es un accidente, siempre hay que chingarle y ahí es perredar a mis abuelos y a mi padre que era vital, incluso en la colchoneta, mi mamá se quejaba de que dice, no, que tu padre no me deja en paz y ya tenía casi 80 años, le digo, bueno, pues está bien, porque decía mi mamá, es que me da pendiente que se lo vaya a llevar la chingada, le digo, pues está bien, sería una manera bonita de que te llevara la chingada, más allá de la historia esa de la muerte chiquita, aquí ya sería la muerte grandota, pero ya al carajo, esa sería una de las formas en que uno, que es un tema siempre espinoso y si te gustaría escoger cómo te llevar a la chingada, pintando, toreando, jugando fútbol, tocando el saxofón o la batería o colchoneteando. Me he mantenido, digamos, fiel y en ese entendido de que casi siempre el artista está solo, casi siempre está solo y de alguna manera somos medio ermitaños, aunque creo que a la gran mayoría nos encanta el desmadre y la farándula, pero pues casi siempre estamos trabajando en nuestro taller, incluso a veces aunque tengas ayudantes, pero tu soledad existe, ¿no? Puedes estar como, ahí sí, como diría mi paisano y admirado poeta Efraín Huerta, solo pero bien acompañado. Entonces, por ejemplo, estás trabajando en tu soledad creativa y todo, aunque estés rodeado de mucha gente que te está ayudando, ¿no? Pero en este caso, yo diría que lo de la pandemia, más que nada, lo que tal vez ha hecho es enfatizar, marcar más esos mismos conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, realmente no soy muy salvo, pero nada más a lo que me gusta, ¿no? Me gusta ir a buscar libros, a comprar discos, a los toros, al fútbol, a escuchar jazz, a comer rico y eventualmente a visitar amigos, ¿no? A veces me da un poco de flojera porque tienes que arreglarte y no sé qué, y otras veces ya dices, bueno, llego todo pintado y ya no importa, pero, por ejemplo, de todos modos sí estás acostumbrado a estar en tu espacio. Entonces, en ese sentido, tal vez, los escritores, los pintores, los músicos que trabajamos en cuatro paredes o encerrados, no nos ha afectado tanto en la parte creativa. Siempre he trabajado mucho y ahora con la pandemia, pues, se ha notado más porque todo el tiempo que invertía en ir a un concierto, a visitar a un amigo, a una comida, a una exposición, en fin, todas las actividades que a veces tenemos, pues, se ha canalizado en pintar más, ¿no? Allá incluso en el departamento, que aquí, atravesando la calle ahí vivo, pues, ya acondicioné ahí un cuarto que era de libros y de tiliches, pues, ya lo organicé para pintar también ahí, ¿no? Entonces, ahí estoy pintando a veces obras de formato pequeño, cuando ya me da flojera atravesar la calle, ¿no? Porque de repente ya te quieres quedar ahí en tu casa o se suelta el aguacero, pues, ya te pones a trabajar. Entonces, en ese sentido, pues, sí, la pandemia nos ha pegado a todos de diferente manera, pero yo creo que al final, a pesar de las quejas, pues, nosotros seguimos trabajando porque no nos vamos a detener, ¿no? Yo siempre estuve dispuesto a pagar cualquier precio para ser pintor y durante mucho tiempo lo hice pintando lo que no quería, ¿no? Ahora, afortunadamente, desde hace unos buenos años, pues, uno de mis mayores éxitos es poder pintar lo que me dé la gana y poder vivir, ¿no? De eso. Humanísticamente, te ha servido para darte cuenta de que valemos casi madre, de que somos poco, pero que el arte justamente es lo que nos hace valer más o sentirnos mejor, ¿no? Y como se comentaba en varios que coincidimos, todo mundo, seas o no artista, te has dado cuenta en este año y medio de pandemia de lo valioso que es un libro, un disco, una música, este, tener un objeto de arte, dibujar o todo eso, lo has valorado más que nunca en la vida, porque casi, casi se acercaba a aquella parábola o aquel cuento de qué harías si te tuvieras que ir a la isla desierta y con tus tres libros y tus tres discos favoritos o algo así, pues, casi así nos quedamos, ¿no? Afortunadamente, yo tengo el apoyo de Yasamor, hijo de mi familia y de mis colaboradores y entonces lo que he hecho de repente, bueno, desde luego buscar, pedir libros, discos y todo lo que, mis vicios más, este, más importantes, ¿no? Los puros, etcétera. Pero si no, cuando me desespero, mando a alguno de mis emisarios, colaboradores y le digo, a ver, este, a verete a la Gandhi y ahí enséñame los libros y digo, a ver, ese y este, no sé qué, y ya como si estuviera yo ahí, porque pues no hay nada más emocionante que estar descubriendo. Ahora, con los 70 años, he estado un poco estudiando la cuestión de los códices, ¿no? Porque esto del códice 70, era primero, iba a llamarse una especie de peregrinar, peregrinar por la vida, peregrinar por la pintura, etcétera, ¿no? La aventura de la vida, etcétera. Pero de repente dije, no, es que esto que estoy haciendo, porque es muy anecdótico, sobre todo es pictórico, la primera cosa que me va a importar siempre es la pintura, más allá de lo que significa o de lo que representa o de la parte ideológica, este es la pintura, ¿no? Entonces, esto es un códice de 70 láminas y en los, desde los viejos códices, los más, los más, este, famosos de México, desde luego los códices mayas y todos los códices del mundo, ¿no? Pero todos básicamente son imagen y narración, entonces el códice siempre lleva imagen y letra, algunos son más importantes, digamos, las imágenes que la letra y otros al revés, pero aquí, por ejemplo, son apuntes biográficos, históricos, de 70 años de vida, digamos que entonces cada uno es una pintura y es una parte de mi vida, puede ser de acuerdo a lo que toque, porque luego quisiera hacer un juego de moverlos todos y cambiarles el orden y ponerlos al azar y como si fuera un tablero incidental, ¿no?, accidental, donde no haya correspondencia más que pictórica, ¿no? Así tiene una correspondencia pictórica y un discurso porque aparecen los hijos, los nietos, Nora, los amigos, los abuelos, los maestros, mis aficiones, etcétera, ¿no? Mi vida desde niño, mis recuerdos, etcétera. Seguramente se me van a escapar cosas, pues eso también está ahí flotando en el ambiente, pero sí es código 70. ¡Ah! Interfono ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!